Esto sigue uno a uno. Fueron compañeros en San Luis. Uyacobal Champán, perdoname. La buscaba Caleri. Señoras y señores, se viene Palacio. ¡Gol! De boca, sí, de boca. De boca y del pibe Palacio. Bonson. Lodeiro. Sigue Lodeiro. Pelota de Lodeiro para que vaya Carrizo. Señores, se viene otra vez Carrizo. Libre Pérez. Gol de Palacio. ¡Gol! ¡Gol! De boca, otra vez. Meli, vanico Lodeiro, se viene boca, pica Palacios. Ahí se viene de contra y va Palacios, va. Lo tiene Palacios y está. ¡Gol! ¡Euca, señores! Lo hizo Palacios. Acaba de convertir en segundo Boca. Y va a haber un pase gol de Lodeiro. Veintitrés minutos y medio. ¡Gol! La dejaba el uruguayo. Se viene con la pelota a boca con Caleri. Atención que va libre Carrizo por derecha. Ah, Palacios libre. Quedaba en Dacur. Por otro lado, Palacios al arco. Se desvía. ¡Gol! 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 No moví alentadora para el espectáculo. A ver, Boca, a ver. Herbes. Pérez, que gran pase para Palacios. Tiene el primero. ¡Palacios! ¡Gol! 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 ¡De boca! Sebastián Palacios. ¡Qué pase metió! ¡Pero qué pase metió! La dejaban muy bien para Pérez. ¡Pérez! Palacios. Vale, 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 vale. Arquero, el arquero, el arquero. Palacios, Palacios, Palacios. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! Silva que mete a larga, saca a Mateo. Traba lucha y gana Tevez. A ver qué inventa Carlitos. Gran maniobra de Tevez. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Gago! Jara. Jara que la filtra. Ahí está Palacios. ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Lo hizo Sebastián Palacios. 41 y medio. El sexto. 6-2, boca. Si había alguna duda, ¿no? Es un resultado. Silva. El toque de paredes de una. Buscó la posibilidad de Palacios. Ahí va Palacios. De bordo al tucumano. Centro para Blandi. Palacios para Blandi. ¡Gol! 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 Palacios. Va a venir el centro. Va a venir Blandi. Así va Blandi. Enganche. ¡Blandi! ¡Gol! 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 ¡La boca! ¡Nicol Andi! A los 29. Aparece. Qué linda pelota para el extremo ahora. Izquierdo Palacios. Lodeiro ahora, ¿eh? Es ahora el pase para Lodeiro. Demoró. Metió para Caleri. Corre Martínez. Martínez para el primero. Martínez para el primero. Martínez el gol. Martínez el gol. Martínez el gol. Sí, gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡De Boca! ¡De Martínez! Sí, de Juan Manuel el burrito Martínez. Enganchó. Esperó. Cruzó el zurdazo. Y Boca comienza a ganar un partido que insinuaba. Comienza a concretar. Lago. Buscaba a Palacios. Con todo se tiraba antes. Barbieri después perdía Benítez. Buena recuperación de Perucci. El que ataca para Boca es Palacios. Es que espera en el área. El que espera es Osvaldo. ¡Gol! 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 Boca tiene a Caleri para el otro lado. Pérez. Herves. Si la hace bien Boca tiene a Caleri para el gol. Palacios tiene a Caleri para el gol. Palacios se la da y Caleri se va. Se va para el gol o Tevez. Caleri o Tevez. Caleri o Tevez. Tevez no. Caleri, 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 Caleri. Cantalo, Cantalo, Cantalo. Cantalo, Cantalo, Cantalo. Cantalo. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Y de Rabona! ¡Sí, Diego de Rabona! ¡Gooooool! Metiendo para Gago. Abriendo para Palacios. ¡Así va Palacios! ¡Gooooool Chávez! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Boca, Chávez! ¡Ese es lo Palacios! ¡Espera Chávez por el área! A ver qué hace Palacios, la mete al área. ¡Palacios, Boca, Chávez! ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Boca, Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Goooool! ¡Bik ¡Bik ¡Gooool! ¡Gooool!